Todos ya conocemos y hemos disfrutado de las alitas de Full Wings Pero en su sucursal del Mezquital habrá algo nuevo Ya venden tacos Así es, dos conceptos geniales, alitas y tacos ¿Qué más puede pedir un trago nauta? En los tacos hay una variedad extensa de guisos y carnes para pedir Los más simbólicos son los de suave arrachera o el gran sabor del cicloin O los de chicharrón Pero esos mismos guisos o carnes se pueden pedir en distintas presentaciones Como esta gringa de pastor, o tal vez un burrito de deshebrada O este volcán de tripitas Elige como tú quieras Que por supuesto podrás acompañar con una deliciosa y refrescante chela Es una muy buena opción para comer o cenar Ya que abren a la 1.30 hasta las 11.30 de la noche Y tienen servicio a domicilio Para mayor seguridad de higiene podrás ver sus platillos en el menú digital Este Full Wings está en Avenida Real del Mezquital, número 108 Y si este video te gustó, por favor compártelo Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!